Hey que pasa chavales, estamos aquí hoy en un nuevo vídeo y hoy la verdad os quería traer una cosita bastante especial y es que hay una forma, vale, de guardar todo el dinero Joder, te diara no, que pesado, me da un poquito Anda, hasta luego Lo que estaba diciendo, que hay una manera, vale, de guardar todo el dinero de Arthur y para que luego lo recoja John, y eso es a lo que vamos, vale Lo primero de todo, tenéis que estar en un punto de la historia donde ya la última misión sea esta la de Dutch, y tiene que ser la de nuestra mejor versión, que en este caso sería la penúltima desde, bueno, la historia de Arthur Vale, entonces, cuando estéis en este punto de la historia, lo que tendríais que hacer es ubicar en vuestro mapa la casa, la granja de los Aberdeen, vale, que está aquí o sea, mirad, voy a ampliarlo está aquí, vale, está por Rhodes un poco, un poco lejos está, está más cerca del establo de aquí, vale entonces, tenéis que ir aquí y ahora os cuento voy a hacer un corte y nos vemos chavales chao, chao, vale, chavales, ya hemos llegado y una vez que estéis aquí, vale mierda joder, se me burla todo el puto rato el mando para allá, hermano bueno, chavales, no sé qué coño le pasa a mi mando, sinceramente vale, bueno, da igual eh, chavales, una vez que lleguéis aquí, vale eh, veréis a un tío gordo aquí que es medio gilipollas ahora veréis, vale tendréis que entrar a su casa cuando os lo diga, vale o sea, mirad, si esta conversación creo que te pareces que debes de la carga bueno, no es esta muy rara ¿por qué no te me decís que tenemos invitados ya hubiera sucedido me quedaría bien ahora, ya sabes que te parezcas perfectas princess yo no no invitado, mals voy solo a pasar oh, no, no, spaz vamos a ir, rest a while tenemos comida en el bolsillo y una bolita de las buenas cosas que hemos escrituado Vale chavales Ahora lo que tenéis que hacer No es iros Tenéis que entrar en la casa Y una vez entráis Tenéis que hablar con este tío Que dirá que Tenemos que subir arriba Para ver a su esposa Como va Entonces Vais Vais arriba Vale Tenéis que ir arriba No hagáis nada Solo hacer lo que Yo os estoy diciendo Entonces Encontráis a esta tía aquí Y entonces Bueno aquí La podéis responder Como queráis No Creo que solo he perdido mi apatado Entonces Vale Nos dice que ya nos podemos Bajar A sentarnos y todo Entonces Eso bajamos Seguimos la misión normal Y entonces Una vez abajo Nos tenemos que sentar aquí En esta tía Bueno Chavales Aquí voy a omitir la escena ¿Vale? Porque No tiene la importancia Si la queréis ver Pues Vale Una vez aquí ¿Vale? Va a empezar a beber Y tenéis ¿Vale? Chavales Tenéis que Beberos todo Todo lo que os den ¿Vale? Siempre aceptar Beber Vais a beber Sin rechazar ¿Vale? ¿Qué es eso? Es una receta de casa de Aberdeen Esa es en 1894 Parece que alguien Me está robando En la mierda Vamos Pensaba que tenía Un hombre aquí No un niño Una más Y vosotros Vamos a ir Y tomar Un Un ¿Vale? 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 Vale Una vez que pase esto ¿Vale? Apareceréis Aquí ¿Vale? Como veréis Os habrán quitado Todo el dinero Y apareceréis Aquí Lo que pide La misión principal De aquí Bueno Secundaria Pide O sea Podríais ir a por el dinero Ahora mismo Y recuperarlo Pero el caso es que Tenéis Que Iros ¿Vale? Tenéis que Dejar esta misión Y piraros a hacer La última misión De la historia ¿Vale? Os piráis de aquí No tenéis que ir a la casa Ni nada Y Ahora os explico Como funcionaría conmigo ¿Vale? Ahora nos vemos Vale chavales Ya he vuelto A ver Una vez que estéis con John ¿Entendido? Mira otra vez tío La mierda de Joder Tengo el mando bugadísimo Vale Eh chavales Lo que Lo he dicho Una vez que estéis con John En el epílogo En el epílogo Tenéis que volver A esta casa ¿Vale? Podéis entrar Y Como veréis Bueno A mi no se por que coño Me apareció la mujer esta Que se supone Que no tiene que aparecer Pero bueno Da igual ¿Qué? Vale Vale Y ahora chavales Cuando hayáis realizado esto Eh En este cuadro Es donde estará Todo vuestro dinero Entonces Lo quitáis Y Ya podríais Coger vuestro dinero Y lo tendríais ahí Tendríais el dinero De Arthur En John Yo recomiendo Hacer este truco Sobre todo Nada más Empezar el epílogo Que tienes muy poco dinero ¿Vale? Bueno chavales Espero que os haya gustado el vídeo Comentarme si os ha funcionado Seguramente sí Y bueno Un saludo chavales Chau chau